Bueno, los invito así mirándolos a los ojos El día 15 de octubre a las 21.30 horas Aquí en esta hermosa sala del Sodre, en el auditorio Los esperamos con las canciones del surcidor En las voces de Maya, Laura, Mónica y yo Los esperamos Gracias por ver el video